¿Qué es el Mindfulness? Para mí el Mindfulness es una manera de vivir la vida con más quietud y, sobre todo, más paz interior. Mindfulness es algo que yo iba buscando y no sabía exactamente qué iba buscando. Cuando yo tenía un vacío, digamos, espiritual, algo que me faltaba, pues yo he hecho deporte, pero realmente hay cosas que iban más allá, en la parte de la mente, y siempre mi mente ha ido a cien por hora, por cómo está la sociedad montada, de que hay que hacer multitarea y hay que hacer mil cosas a la vez, y realmente es lo que me di cuenta que nadie era feliz, estábamos abrumados por todas las cosas que había que hacer. Entonces iba buscando ese parón, esa reflexión, y gracias a través de internet encontré a Ramón, a López Laipsu, y tuve la suerte de identificarme totalmente en el mensaje que daba la escuela de meditación y me sentí muy contento. A partir de ahí ya empecé las enseñanzas y hasta hoy. El Mindfulness para mí, al igual que trabajamos el cuerpo, el gimnasio, para sentirnos bien, son técnicas que te ayudan a trabajar la mente para sentirte bien, que te hace sentirte en paz y que provoca en ti bienestar y logras conocerte más. Es mi vida. Es una actitud ante las circunstancias que vivo y ha sido una herramienta muy importante en mi vida. Es una palabra que actualmente se utiliza mucho para definir un poco las prácticas que nos llevan a vivir el aquí y el ahora. Un despertar. Es una técnica, una técnica, simplemente, no más, de que ayuda a alcanzar uno de los objetivos de la gran meditación, que es la atención plena. El Mindfulness no es más que una técnica más. El Mindfulness es una palabra un poquito así como muy de moda y a veces saca un poco del sentido y de contexto lo que realmente puede llegar a ser. El Mindfulness no es más que para mí un estado, un estado de conciencia. Tenemos la cabeza o la mente enfocada en lo que estamos haciendo o lo que estamos oliendo o lo que estamos comiendo y entonces eso hace que solo tengamos una cosa. El Mindfulness es una técnica de meditación que utilizamos para entrenar la mente a estar en el presente sin juzgarlo. Puedes decir que es casi que mi religión, el Mindfulness, la meditación, atención plena, estar hoy de momento intentando vivir cada momento y no en el pasado o en lo que proyectas en el futuro. Pues el Mindfulness o la meditación, para mí meditar es entrar en un estado de recogimiento que nos permite conectar con mi esencia, me permite conectar con mi esencia. Pues la meditación, bueno, es como unas herramientas que te llevan poco a poco a eso, a estar presente. Para mí la meditación es todo, es vivir el presente, está en el aquí y ahora, fluir, fluir con la vida. Bueno, sentirte muy bien, es un bienestar, son técnicas que te llevan a estar muy a gusto, muy tranquilo, más atento a donde estás, más entero contigo mismo, te ayudan a estar íntegro, a dormir mejor, bueno, infinidad de cosas. Bueno, para mí el Mindfulness es una herramienta con la que vivir más plenamente tu día. Pues para mí el Mindfulness me concentra y sobre todo me ayuda a prestar atención al momento del instante, ya. Entonces con esto conseguimos vivir la vida más plenamente. ¿Qué es lo que te gusta de la vida?